La ciudadanía en general está cansada, está cansada, ya no creen los políticos, no creen las instituciones públicas, es en general. Muchos candidatos con tal de conseguir votos les dicen sí a todo lo que le piden, cuenta con ello, cuenta con ello. Y no es cierto. Nosotros tenemos que hablar también con la verdad. A mí me gusta hablarle a las personas con la verdad y no crear compromisos falsos. Nosotros no pavimentamos, no podemos crear compromisos falsos y seguirle engañando a la gente porque la gente también ya se da cuenta. Entonces hay que hablarle con la verdad. Ellos lo valoran más y yo creo firmemente a lo mejor en hacer compromisos que yo sé que voy a poder cumplir.